Casas bonitas y baratas, en unidad cerrada, desde 100 mil dólares, con cuotas muy bajitas. Llámenos, que con mucho gusto lo atenderemos, en la zona al frente de un lago, en las zonas más bonitas del southwest de la Florida. Estas son casas muy baratas, casas nuevas para estrenar, en el southwest de la Florida. Llámenos, que con gusto lo atenderemos. Este es el mejor momento para comprar una casa, por los intereses tan bajitos, por las casas que están, las casas rematadas de los bancos, que están a un precio espectacular. Espectacular. Por eso, es el momento de comprar una casa en la Florida, donde todo el año tenemos trópico. Aquí nunca cae nieve, aquí tenemos todo el año sol, tenemos todo el año con sol. Pero ese es el mejor momento de comprar una casa. Tenemos tres formas de comprarla. A través de un banco, con unos intereses a 30 años, que le pueden quedar cuotas de 600, 700 mensuales. Mucho menos que una renta. Estas casas se pueden rentar 1.100, 1.200 mensuales. O sea, le queda más barato que una renta. Con un prestamista privado, que la única condición con el prestamista es tener el 40% del valor de la casa. No hay más condiciones. Puede tener bancarrota, quiebra, mal crédito, buen crédito, no ser ciudadano y residente. La única condición de un prestamista es que usted tenga el 40% del valor de la casa. Y comprando la casa. Pueden comprar ciudadanos residentes o ciudadanos extranjeros de Estados Unidos. Cualquier persona puede comprar una casa aquí en el Sabote de la Unión. Por eso llámenos a Sergio Jaramillo.